Por el mundo al revés Vi de un jote con paraguas, vi de un ratón con cencerro, vi de un pescado en el cerro y una lagartija en el agua Vi de una mujer arando y a su marido cosiendo, a un pavo lo vi poniendo y a un buey lo vi devolando Vi de un sacerdote echando y muy casera una atagua, vi de un peón en una fragua y al herrero haciendo puertas Huyendo de la resmuerta vi de un jote con paraguas Vi de un arriero cargado y a la mula vi de arriando, a un toro vi deshinchando con el vaquero enlazado También vi de un hacendado con la herramienta de fierro, el león que sigue a un perro y un mudo haciendo un trato El ratón detrás del gato lo vi correr por un cerro Vi de un fuego sin cocina, vi de un ganso con polluelo, vi de un nieto a sus abuelos enseñando la doctrina También vi de una mina descolgándose de un cerro, vi de una carta sin cierro y a un ciego de profesor En busca de calador vi de un pescado en el cerro Vi de una jaula cantando y la escuchaba un canario, vi a Satanás con rosario en la iglesia predicando A un cura lo vi cegando y a un hombre lo vi en en agua Vi a Mendoza en a concagua y a una gallina con sueco Vi a un gallo con chaleco y una lagartija en el agua Yo vi del mar incendiado y a las nubes en el suelo La tierra la vi en el cielo y al firmamento arrastrado Y a un vivo lo vi sepultado y vi a un muerto llorando Vi a un zurdo repicando y a un sordo cantando misa Vi a un tuyido de prisa y a un despachero comprando ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!